Bien, muchas gracias amables televidentes, compañeros en estudios de Canal 6 Internacional, a usted que ve Noticias Noticias Estelar, muchas gracias. Mire, hoy estamos aquí en Santa Rosa de Copán, en una de las radios pioneras en el occidente del país, como es Radio La Voz de Occidente. Es que hemos llegado acá porque es una de las radios que sin duda pues le ha dado mucho a la población y sobre todo en el occidente del país. Hoy celebrando 67 años de estar en el aire, de educando y sobre todo entreteniendo a la población hondureña. Jorge Escobar es uno de los locutores que son parte de esta prestigiosa radio en el occidente del país. Jorge Escobar. Belvin, muchas gracias a todos los televidentes de Canal 6. Muy agradecido primeramente con Dios, luego con la gerencia, con el doctor Arturo Rendón Pineda, con la administración, con la maestra Rosalía Benítez, con los compañeros operadores y locutores de esta empresa radial, ya que hoy, pues, 9 de agosto, Radio Voz de Occidente cumple 67 años. Nace en el año 1956, como siempre, una radio pues que estuvo, según la historia, en la guerra del 69, que fue una de las radios que estuvo transmitiendo en vivo e indirecto. ¿Te sientes orgulloso de ser parte de esta gran radio? Bueno, ¿quién no se va a sentir orgulloso? Reconociendo la hermandad, la confianza, la solidaridad que hay con la empresa radial, como es el doctor Rendón, Rosalía Benítez, más que todo, aquí vivimos nosotros, la hermandad, familia, más que todo, porque aquí el problema de uno es de todos. Y aparte de eso, tú sabes que en una empresa, lo primero es la confianza. Soy director de deportes, también destaca esa radio. Bien, vea usted, esta es la cabina principal de Radio La Voz de Occidente. También aquí se hacen programas de educación y, bueno, ¿qué más? También puedo decirles de que es una de las radios que ha sido escuela para muchos locutores, para muchos operadores y para muchas personas. Porque yo quiero conversar también aquí con Manuel. Manuel Suárez. Manuel Suárez es otro de los locutores pioneros, otro de los locutores pioneros en esta radioemisora. Manuel Suárez, para Canal 6, bueno, satisfechos de poder llegar a un año. Manuel, conozco su trayectoria en la radio, que sin duda, pues, ha marcado un gran precedente. Gracias, gracias, colega, amigo. Buenas tardes a los amigos de Canal 6, aquí a nuestro buen amigo y compañero camarógrafo, que están haciendo, indudablemente, un excelente trabajo cubriendo todo lo que está aconteciendo en la zona occidental del país, para todo Honduras y el mundo. En efecto, estimado amigo, como usted lo manifiesta, nos sentimos sumamente emocionados, contentos de pertenecer a esta gran empresa de radio, dándole la oportunidad, primero a Dios Todopoderoso, y luego a nuestro gerente propietario, doctor Arturo Rendón Pineda, y que nos han dado la oportunidad de elaborar en este medio de comunicación. Lo hacemos con mucha responsabilidad, con seriedad, porque esto lo traemos en la sangre, lo traemos en las venas, muy dentro de nuestro corazón, desde pequeños ya nosotros, usted no me está preguntando, pero ya desde pequeños nosotros, nos gustaba mucho lo de la radiodifusión, despreciamos otra oportunidad de trabajo por ingresar al mundo de la radio, que nos llamó mucho la atención, y aquí estamos, en familia, estimado amigo, compañeros de Canal 6, y amigos televidentes en todo el país, celebrando con mucho orgullo, con mucha alegría, este 67 aniversario de Fundación. Vea usted, así se celebra el 67 aniversario de la radio y la voz de Occidente, y es que mire, Canal 6, el canal de los hondureños, porque aquí le voy a decir, aquí ven bastante Canal 6, y es uno de los canales pioneros también en el occidente del país, y que más hoy, como medio de comunicación, CBC Canal 6, está hoy saludando y enviando un efectuoso saludo a todo el personal gerencia de esta potentísima emisora, como es Radio La Voz de Occidente, en el 67 aniversario de esta gran radio en el occidente del país, con el apoyo en cámaras de Norlin Escobar. Para Noticias Noticéis, les informó Melvin Argueta.